Creo que nos gustaría más vigilancia, un poco más de seguridad en las calles y un poco más de alumbrado público. Nuestro principal problema es la delincuencia, la inseguridad. Hace un aproximado de un mes me robaron mi bicicleta y es mi medio de transporte. Entonces también pedimos que las patrullas pasen. Aparte de eso, sufrimos el problema del agua y pues realmente como vecinos no nos apoyamos. Entonces sí pido que haya un poquito de apoyo con los vecinos porque últimamente cada quien hace lo suyo. Y entonces nosotros pues tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos a valorar las cosas que hay en nuestra colonia y porque la cultura se está perdida. Aquí cerca del metro Cianía hay mucha inseguridad, roban bastante, no puede andar uno en más en la noche porque pues asaltan. Y pues el problema del agua, que luego nos la quitan y ese es el problema que tenemos aquí en la colonia Pensador Mexicano. Pues la verdad queremos acá en la colonia más seguridad, más vigilancia, que se arreglen las calles dañadas, todos los baches. Es lo más alumbrado en determinadas calles también.